Bienvenidos a recetas sin más, soy Hazel y hoy vamos a hacer dos recetas de costillas de cerdo asadas unas recetas que son facilísimas y con poquitos ingredientes, empecemos para hacer la primera receta vamos a utilizar una costilla entera de cerdo lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar este pellejito que trae aquí que es la membrana esto hace que tu costilla se encoja y que los ingredientes no se incorporen muy bien así que mira yo utilizo un papel porque se me sale, se me pone bien deslizada la mano entonces con un papel me ayudo pero puedes usar un trapo, puedes usar una toalla, lo que tengas a mano pero si quítasela para que agarre mucho sabor y no se te encoja y para darle un rico sabor a estas costillas en una taza yo voy a agregar una cucharada de ajo en polvo para que vaya agarrando un rico sabor, una cucharita de comino, una cucharada de achiote o de pimiento rojo en polvo también voy a agregar una cucharita de cúrcuma o de azafrán si no tienes cúrcuma y una cucharita de pimienta negra molida todos estos ingredientes se los vamos a agregar a la costilla y cuando la pongamos a cocinar le va a dar un sabor riquísimo así de chuparse los dedos vamos a agregar los ingredientes en la costilla y vamos a dejar que todo esté bien cubierto una cosa que yo hago es que a mí me gusta hacerle como palpear no como embarrar porque siento como que no se le pega no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero si yo hago de esta manera siento que todos los ingredientes se pegan y no se salen ahora lo mismo vamos a hacer por el otro lado y esta costilla que yo estoy utilizando tiene mucha carne ya ves que hay unas costillas que son como flacas estas no, estas tienen mucha carne más sin embargo la manera en que la vamos a cocinar va a hacer de que se cocine muy bien por dentro y que nos quede bien tiernita si el huesito se salga solo así que ahora en esta taza tengo el jugo de una naranja grande y una cucharita de aceite y esto es todo lo que vamos a agregar para que las costillas tengan un rico sabor y ponerlas a cocinar una vez que tengas tu parrilla caliente vamos a poner a asar las costillas y esto lo vamos a hacer a fuego medio por 25 minutos para que no se quemen y tampoco para que no se nos tarde mucho verdad así que agregamos el juguito que queda porque esto le da un sabor increíble y volvemos en 25 minutos y después de 25 minutos lo que vamos a hacer es revisar las costillas como puedes ver estas costillas ya solo están de voltearse y aquí ya agarro color ya tiene mejor presentación ya tiene el color asado que es lo que estamos buscando la vamos a cocinar por 25 minutos más y volvemos y mira ya pasados los 25 minutos la costilla tiene más jugo está cocinada y lo más importante es que está con un color precioso yo voy a poner a asar unos chiles jalapeños por gusto personal y unas cebollas pero puedes utilizar vegetales pimiento rojo, pimiento verde puedes usar incluso vegetales como pipián puedes usar calabazas puedes usar plátano puedes hacer muchas cosas asadas que puedes acompañar con estas costillas y quedan riquísimas y mira cuando las costillas ya lleven unos 15 minutos las vas a revisar yo siempre les meto un palillo y las voy viendo y siento que si ya están tiernitas que si pasa bien fácil y lo más importante les reviso si están cocinadas ahora lo único que vamos a hacer es dejarlas que se enfríen un poco y las vamos a cortar para enseñarte cómo quedan y como puedes ver los chiles y todo ya están listos y mira qué belleza de costilla y como puedes ver esta receta la hice de noche porque era para cenar y pues si queda riquísima y va con todo y mira riquísimo el color porque yo digo si algo no luce bonito como que no sabe bonito verdad así que les voy a cortar un pedacito para enseñarles cómo queda y que se les haga agua a la boca y hagan esta costilla en su casa y la disfruten con la familia y mira yo la voy a acompañar obviamente con mis jalapeños, mi cebolla también la voy a servir con un poco de arroz y con ensalada de papa ya se me hizo agua a la boca que también está la ensalada de papa ahí en el canal por si la quieren ver y mira esta costilla se ve lindísima y la puedes servir así entera en un plato cuando obviamente llegan invitados pero yo la voy a servir diferente mira qué cosa más rica bien cocinada por dentro y por fuera riquísima con aquello como asadito como que ya quemadito a mí me encantan así así que le voy a cortar un pedacito no más y le voy a agregar un poquito de salsa macha no sé si ustedes conocen la salsa macha esta es una salsa mexicana muy famosa pero que también existe algo parecido en otros países y esta salsa es picocita la receta está en el canal por si la quieres ver y le da un sabor que ni te cuento así que mira riquísima esta costilla no pide nada está completa te la comes con arrocito frijoles tortilla te las comes con una con una ensalada de caracoles con una ensalada de papa con lo que quieras esta costilla está de chuparse los dedos así que te invito a que hagas esta receta a que la disfrutes y me cuentes si la llegas a hacer y ahorita ya presentada esta receta nos vamos con la segunda y para hacer la segunda receta y que nos va a quedar bien rica esta costilla vamos a utilizar 5 ingredientes vamos a usar una cucharita de sal que vamos a agregar en un recipiente pequeño también una cuchara de ajo en polvo una cuchara y media de paprika esta paprika tiene chile yo le agregué aparte el chile y vamos a usar media cuchara de cebolla en polvo aquí ya veamos 4 ingredientes ya y al final una cuchara y media de pimienta negra mezclamos todo muy bien y estas costillas no ocupan aceite no ocupan naranja no ocupan limón no ocupan nada lo único que vamos a hacer es lo mismo vamos a remover el pellejo que trae para que no se encoja porque eso sí porque no se tiene que encoger tiene que quedar bien planita bonita a la hora de servirse y que tenga bonita presentación repetimos el mismo procedimiento a mí me encanta hacerlo con este tipo de papel que también puedes usar papel de servilleta de esas de cumpleaños y te funciona muy bien y de esa manera todos los ingredientes se te van a quedar pegados en la costilla y no se te va a hacer agua y no se te va a salir y puedes utilizar un cuchillito por si en caso alguna quinita está difícil y de esa manera puedes hacerlo rápido una vez que termines de remover toda la membrana de la costilla recuerda que tienes que hacer lo mismo si incluso haces costilla de res y esta receta también va bien con la costilla de res por si no tienes de puerco ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los ingredientes que mezclamos estos ingredientes le van a dar color le van a dar sabor si a ti no te gusta el chile puedes usar la paprika sin chile ahí está la receta en el canal de cómo hacer paprika en tu casa y puedes incluso agregarle más ajo puedes agregarle perejil seco cilantro seco y te va a quedar riquísima pero yo la voy a hacer así con 5 ingredientes porque sé que me queda muy rica ahora lo que yo voy a hacer es esto voy a cocinar las costillas a fuego medio a mí me gusta limpiar la parrilla cuando está un poco sucia con un poquito de aceite y con una servilleta para asegurarme que no tenga nada de nada y mira esta está negro porque pues obviamente hemos cocinado pero de esta manera la limpiamos fácil ahora lo que vamos a hacer es poner la costilla y como puedes notar tengo todos los 6 quemadores encendidos y de esa manera que se me cocine rápido cocinamos por 10 minutos y volvemos y después de 10 minutos la costilla luce de esta manera la voy a voltear y la voy a cocinar por 10 minutos más pero te voy a enseñar porque la estoy cocinando con los 6 quemadores encendidos mira la costilla con todos los ingredientes que le agregamos empieza a soltar un color muy diferente a la otra todos los sabores están ahí si puedes ver no sale agua no se han salido están totalmente ahí así que lo que vamos a hacer es dejar que se cocine por 10 minutos más y volvemos y mira que cosa más rica ya van 20 minutos y soltó un color una grasita y un juguito muy rico estas costillas como puedes ver son flacas tienen muy poquita carne y por eso no necesito cocinarlas por mucho tiempo y aparte tengo los 6 quemadores de esta parrilla encendidos así que voy a poner a asar unos chiles por gusto personal que a mi me gusta el chile y obviamente voy a cocinar por alrededor de 15 minutos más en total me tardé 35 minutos con los 6 quemadores encendidos pero con una costilla flaca que no esté muy gruesa así que como ya está lista déjame te enseño cómo queda porque eso está jugosísimo y una de las cosas muy importantes para saber si tu costilla está lista es checar si el hueso se sale si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas ahí tengo muchas recetas que te pueden gustar activa la campanita para que te lleguen los videos y las notificaciones y mira déjame voy a voltear la costilla para enseñarte porque si queda riquísima como puedes ver bien cocinada no perdió color no le agregamos grasa y asada que más puedes querer así que esta receta está para disfrutar un fin de semana para la familia para tu amado para tu amada y mira una costilla con grasita natural y utilizamos mira que cosa más rica como se sale utilizamos nada más 5 ingredientes que más quieres checa la lista de ingredientes en la descripción del video o en los comentarios así que mira que cosa más rica esta receta está súper fácil te invito a que la hagas para tu familia a que me dejes un comentario si habías visto una receta parecida si te parece complicada si tienes una que quieras compartir con nosotros y me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!